Ella no quiere Gucci ni Prada, Fendi ni Louis Vuitton No le importa el jacuzzi, limosina ni mansión Venga lo que tenga, y aunque la mantenga Algo que conmigo se venga, algo que conmigo se venga pa' acá Si te gusta, si te gusta, si te gusta, más que el chocolate te apasa Todo está normal, pero contigo es normal Sin ti bien es normal ¿Quién? Soy yo El man que te vuelve loca Si me aseguran que te va a dar la nota Probé esta nota y explote Y si el pueblo pide No se lo voy a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide No se lo voy a negar No se lo voy a negar